Soy Fernando Doménec, director de la revista Cotaciones, investigación y creación teatral. Es una revista que en estos momentos está por su número 27. Al ser semestral, es una revista que lleva ya más de 13 años en la calle y que se ha mantenido siempre fiel al espíritu con la que nació, que es el de investigar sobre el teatro español y la de ofrecer una serie de textos importantes de autores contemporáneos, todos ellos españoles. El número que presentamos en estos momentos va a ser además un número especial, es la primera parte de un monográfico, un monográfico que tiene como título el teatro español del siglo XXI. Pretendemos hacer un panorama de los 10-11 años que llevamos del siglo XXI, ver qué es lo que ha cambiado desde que estamos en este nuevo siglo, si estamos con los mismos parámetros que en el siglo XX, si hay novedades, si tenemos perspectivas de novedad desde el punto de vista de la dramaturgia, de la dirección de escena, de la interpretación, etc. Por lo tanto, es un número que trata de investigar sobre la plena actualidad, que es una actualidad que muchas veces se nos escapa y hasta mucho tiempo después no tenemos ocasión de ver qué es lo que nos ha ocurrido. Para ello, contamos con nuestras habituales secciones, que es la sección de artículos, en donde hay un artículo de Eduardo Pérez Rasilla sobre la dramaturgia más joven, hay un artículo de Ana Contreras sobre la dirección de escena en el siglo XXI, y un artículo de Robert Muro sobre las novedades en la producción teatral. Como texto teatral incorporamos un texto de uno de los autores que se han revelado en este siglo, es decir, es un escritor joven que ha tenido extraordinario éxito en sus estrenos desde a partir del año 2000, que es Alfredo Sanzol, con una obra, Delicadas, que se estrenó en Barcelona, que como texto, por lo tanto, en catalán, ganó un premio Max y que después se ha estrenado en otras partes de España en castellano. Y la última parte, la última parte de acotaciones, está dedicada a las reseñas de libros. En este caso hemos buscado que sean libros muy significativos, también publicados en España en el siglo XXI. No quiere decir que sean los diez mejores, pero sí que sean libros que acaparen todos los aspectos del mundo teatral, no solamente la dramaturgia, también la interpretación, también la dirección de escena, la escenografía, para procurar dar una visión de lo que ha sido la edición teatral española en este nuevo siglo. La revista, por lo tanto, ha quedado espléndida y estoy seguro de que va a ser una lectura muy provechosa para todo aquel que la lea. Gracias. 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 Gracias.